...te enfrentas contra skill Tienes que tirar toda la maldad, todos los problemas, todo lo que fijas en skill Puede ser malo, positivo, etc. Igual te llego Tu rival es skill y llero tu rival es llero Modalidad espejo 8x8, 8x8 Ríjame muchachos Arranca skill Llega, ¿cuántas salidas? 4 salidas, 4x4, 4 salidas Modalidad espejo ¡Por la batería! ¡Sigue y se va! ¡Me vas a conseguir dar a las personas cristaleando! ¡Y mano arriba! ¡Y mano arriba! ¡Y donde está bien! ¡Mano arriba! ¡Y tu energía! ¡Y la batería! ¡Y la batería! ¡Se entiende! ¡Sigue y se va! ¡Una bien! El power skill me acuerdo cuando era bueno Y los lentes, ese pelo brillante Espérate, detente, blanqueate el pelo Tonte detergente Porque hace tiempo que ya no te puedo ver potente Mira, ¿dónde están tus flow y tus letras? ¡Y tus letras! ¡Ey mira, ten esta venda y esta pañoleta! Entra de nuevo y hazlo demasiado fuerte Atentamente, skill del 2020 Mira, lleno, mientes de paleta ¿Sabes por qué, maldito? A ti nadie te respeta Fuiste sádico, pegaste con una corneta Y después te escapaste cuando le robaste a casetas No seas tan rata ¿Cómo así te van a amar? Si eres lo peor, eres una bestia social Y aparte, nunca en tu vida has podido ganar Siempre va a ser mejor que tú, láncer lirical ¿Se acuerdan del láncer lirical? Le ganaste en una final Otros solo pueden hablar de eso, una diosalidad Y la verdad, el pequeño, destíngate el pelo Mejor hazlo al natural Exactamente como lo querías al inicio Que te va a tener que joderte siempre desde ese piso Así que por favor, hazlo siempre de una vez Atentamente, el skill del 2023 Tú eres tu propio rival Y es algo que tú no entiendes Por eso es que estás hablando al celular Porque ni tú mismo te puedes atacar Se pintaste el cabello Como skill quería ser igual Pero no te saldrá Porque eres una plaskemierda Aparte, votaste por Chávez Eres de la izquierda Después te dice Amigo Anabí Votaste por Chávez Y te vas a refugiar a otro país Ay, bonito, palo Que se escuchen ustedes dos Nunca se callen aunque la gente tire voz Así que escuchen por favor Es el skill del 2024 Ajá, sí La liga no volvió A la mierda ustedes A la mierda muchachos Saben lo que quieran Que yo los cacho Ey, que se llama pequeño Q Skill del 002 Agú, 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 agú Agú, agú Me dijeron, puede ser Y yo odio ese machito Sí, yo no lo puedo creer Al recuatro tampoco lo quiero querer Porque de paso soy un envidioso Y no quiero que él quiera ascender Por el tipo de envidioso No hay que mierda loco Por eso es que no tendrás nunca en tu vida los votos Es más, sigue queriendo hablar de estos locos Porque así nada con violencia los invocan Ahora estoy en un lugar con todas las cosas negras La lucha no me ilumina Todo en la caverna Siento cómo es que me enferma Y veo recuerdos de cosas y de gente Que ya no me recuerda Yo no estoy metido en todas las tinieblas Veo al fondo dos personitas Que como me enferman Su visión es pasado Y les dije aprendan Y aprovechen esa vida Mientras la tengan Quiero Te sigo hablando así Mientras que no aprendas Cuando caiga en el fin Sabes por qué el ser Ya me guardé así Porque de tanto que me dije Yo mismo aprendí No me debo de meter Con esta nación Que aparte de que siempre Me brinda alimentación Me pago siempre Con mucha malintención Así que delante de todos Perdón Dale los aplausos bien Ve gente Dale la suerte No me salve Ok Decisión Vamos a ver la decisión del jurado Dificísimo A la cuenta en el 3 2 1 Se la lleva unánime Yero Ahora sí